como estamos amigos ahora si de youtube por ahí pues un saludo para todos ustedes recuerden suscribanse por ahí está a partir de febrero ya empezamos con lo que es música en vivo por espuelas y caballos en cotorreando con espuelas y caballos ustedes les encargamos que pongan por ahí este ahora sí que le den un like a lo que es el vídeo si les gusta que lo compartan y pues ahora sí que pues esperemos que disfruten esta música de fara fara en esta ocasión está aquí ahora si en lo que es el grupo para para con los norteños para para aquí eso es victoria por si gustan contratarlos a toda la gente por allá de la unión americana pues les mandamos un saludo que ahora sí por youtube nos sigue más más gente desde el otro lado y pues bueno pues aquí estamos agradeciendo a lubricantes el 13 aquí en su victoria tamolipas por ser parte de los patrocinadores en esta ocasión pues ahora sí que trae muchos regalitos este ahora sí que pues trajo el fara fara también trajo bastante cerveza compadre está bien y pues hay uno que nos gusta de verdad como que el fara fara casi no todos nos dicen y bueno pues aquí agradeciendo recuerden denle like y esperemos que disfruten esta música de aquí del grupo norteños para para norteños para para su la victoria no nos lo diga mucho y arre porque se alcanza y las alcas de una dama y las alcanza y las alcanza y en la que en una en un Cuando nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera que con mi cuero forrar el busto de una montura. Y que nos hará una dama, y así ya después de muerto, sin ser de lo que alma reclamaba, estar entre mis dos gris de dos. Los lobos de un buen caballo, y las angas de una dama. Cuando me muera quisiera que con mi cuero forrar el busto de una montura. Y que nos hará una dama, y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclamó, estar entre mis dos gris de dos. Los lobos de un buen caballo, y las angas de una dama. Los lobos de un buen caballo. Los lobos de un buen caballo. Los lobos de un buen caballo. El aplauso. Todos están con el celular por allá. El feo, compadre. Oye, me gustaría escuchar esto. Estamos acá tan enfriados con el celular también ahí. Es que están compartiendo. Recuerden, hay que compartir los videos. Estamos desde Ciudad Victoria a Tamaulipas. Arriba Tamaulipas, señores. Y por ahí un saludo también a toda la gente por ahí de San Luis. Al compadre por ahí, Juve Pineda. Que por ahí, ahorita pedía Pepito y su caballo. ¿Usted lo sabe también? Sí, cómo no. Pepito, ahorita vas adelante, compadre. Un saludo a mi compa Juve Pineda por ahí. Estamos seis botellos. Un saludo, compadre. También un saludito por ahí. Y pues bueno. También quería mandar saludos muy especiales por ahí. A María de Jesús. Amparo Guerrero. Hasta el Valle de Texas. A la familia Guerrero Castro. Que viven en Celso Huerta. Que la vez pasada se me pasó decirlo. Bueno, una semana después los dije. Por aquí tenés la carpeta. También por ahí a Francisco Martínez. Ahora sí que me decían que cuando vamos a Ramos Arispe, Coahuila. Pues ha habido muchos contratos para Coahuila. Esperemos ya andar en una cabalgata. De hecho por ahí a mi compadre Gallo. Un saludo por ahí. Pues no sé cómo se llama la estatal de por allá. Pero vienen siendo también estatales ahí de la seguridad de allá de Coahuila. Y al parecer por ahí hay unas cabalgatas que en este año esperemos andar por allá también. Y pues bueno. Ahí recuerden también el 11 de abril en lo que es. Ahí en el Coronel. En Magdaleno Aguilar. Ahí de Tula, Tamaulipas. Por ahí recuerden que va a estar totalmente en vivo una agrupación por ahí. Los Hermanos Banda. Los Capitanes. Y otras dos agrupaciones más por ahí. Y pues ahí andaremos grabando para Escuelas y Caballos. Y también un saludo para la revista Jaripeo. También un saludo que es de San Luis Potosí. Y pues vamos a ver si le hacemos otra vez compadre. A ver si podemos cantar a caballo. Porque ya tenemos rato que no cantamos allá a caballo. Y vamos a ver si salen de periodo dos canciones. Pero tienen que salir. Es que no sé cómo lo hacen ustedes. Porque yo siempre ando todo bien complemas y todo compadre. A ver si salga tequila. Con una cervecita. Oye si es cierto. Por cierto hay que... A ver Jorge vamos a poner acá. Hay que poner la hielera para acá. Porque estamos algo seco compadre. Que se vea. Que se vea. Que se vea el agua. Que se vea. Vamos a ponerla por aquí. Para ponerla ahí abajo. Abajo. Ahí es un ladito. Aquí. Al cabo para que no tape el fara para aquí. Aquí mero. Ahí está compadre. No puede faltar la cheve. Ahora sí muchas gracias a patrocinados ahí. Lo que es lubricantes el 13. Si hoy nos ponemos borrachos es por su culpa. Ay. Compadre por allá. Este han salvado a toda su familia también. A Bustamán de Tamaulipas. Toda la familia de Bustamán de Tamaulipas por ahí. Este. Es que familia que. Contreras Trejo. Contreras Trejo. Contreras Trejo. Hasta Bustamante de Tamaulipas. Y por ahí también nos vemos el. En mayo. Usted es de Bustamante compadre no. No, no, no. Ah pero tiene un evento por allá. Tiene un evento con el. Con el. Con la familia. Ah pues hay ahí. Se van a rayar ahí con la música de los compadritos. Y pues bueno. Ahora sí que. Este por ahí también. Este agradeciendo. Recuerden. La otra semana. Este 13 de. De marzo. Por ahí va a estar el grupo Ilegal. Y el 20 vamos a estar en Jamuave con el grupo Magisterial. Y por ahí también un saludo para. Espuela. Este. De mi compadre Juan. No me acuerdo como se llama. Una nueva agrupación también. Que por ahí vamos a tenerlos. Y también el grupo Ensamble. Que por ahí también ya se comunicó. Y a mi compadre. Oscar Ineno. Que a lo mejor nos vamos hasta San Fernando. Por ahí. Dijo que iba a poner unos cabritos. Y unos camarones. Y todo el rollo por ahí. Que también es música fara fara. Y pues bueno. Este. Seguimos con los saludos. Ahorita vamos a seguir checando por ahí. Y pues que otra canción compadre. Pues una canción así como que. Bien gantaño. ¿Cuál será buena compadre? ¿O cuál están pidiendo por ahí? No han pedido ninguna canción por ahí. Está pidiendo la de Ezequiel. Ezequiel Coronado. Ezequiel Coronado. Ándale. Ezequiel Coronado. Esa es muy conocida. Solo para toda la raza de Tula. Tamaulipas. Y bueno. Aquí seguimos con el asador. Y ahorita seguimos con. Recuerden. Están rifándose por ahí. Tres cambios de aceite. Que regala Lubricante El 13. Para la gente que no es de aquí también. Cuando venga Ciudad Victoria. Por ahí también se los van a entregar. Nada más vamos a pasar el teléfono. Este. Por ahí la técnica había sido de que es. Que le den like de la página de Lubricante El 13. Así dice. Lubricantes. El 13 con 13 con número. Le van a dar por ahí like. Y por ahí van a poner una imagen. Donde por ahí este. Ahora sí que es el video de ahorita. De parte del video. Una foto. ¿Qué va a ser el video? Una foto de ahorita. Y ahí van a poner. Lo bien espuelas y caballos. Y les van a asignar un teléfono. Para que. ¿Cuándo lo haremos? Mañana. Mañana lo hacemos en la rifa. En vivo. Sí. Esta mañana. A partir de ahorita. Pueden comunicarse por ahí. Para que chequen. Lubricantes El 13. En la foto que van a publicar por ahí. Ponen ahí. Este. Lo bien espuelas y caballos. Y van a poner este. Ahí les van a asignar un nombre. Un número perdón. Para que participen la rifa. De tres cambios de aceite. Que va a ser de la marca. Masca. Masca. De la marca Quaker. Castrol. Bardal. Y ahora sí que. Por ahí. Este. Pues viene su filtro. La mano de obra. Y cinco litros de aceite. Que viene siendo un billete. Aproximadamente. Cuánto. Cuatrocientos. Cuatrocientos baros. Que se van a ahorrar. Este. Ahorita yo ahí. Me voy a infiltrar. Y voy a meter. Porque hay que. No. Este. Son tres cambios. Para las razas. Se portaron de manteles. Ahí. Le digo. Cheve. Compa. ¿Qué más quieres? Pues bueno. Ya no voy a hablar mucho más. Este. Ahorita vamos a sacarlos. Este. O bueno. Pásalos para acá de una vez. Para que os lo van a decir que no es verdad. Mira. Aquí están los cambios de aceite. Este es de la marca. Marca. Castrol. Son cinco litros de aceite. Aquí está. Aquí lo vamos a poner. Este. Que es de Quaker. De Quaker. Que vienen aquí. Esto que es lo que trae aquí compadre. Hielera. Ah. Es una hielera tan. O sea. Trae una hielera aparte. Para cheves. Y aparte aquí trae cinco litros. Y lo que es. Este. Ahora sí que el. El filtro. Para. Que es. Para motor. Para motor. Cuando tengo carro. Aquí está. Y el otro viene siendo. De. Bardal. Aquí están. Cinco litros de aceite. Si se ven. Vean por ahí. Si se ven. Cinco. Cinco cambios de aceite. Y también por ahí viene en medio el filtro. Y bueno. Comuníquense. Recuerden ahí. Lo que es. Este. Lo que es ahí. En. En. En la página. Lubricantes el 13. Por ahí. Ahora sí que. Para que. Que le den light a la página. Van a poner una foto ahorita. Y a la gente que esté por ahí. Le van a asignar un número. Para que participe por estos. Si son de jamuaves o de la marina. De la pesca. De bueno. Lo mismo. Este. De hiera. Este. De victoria. Ahí le van a asignar. Y cuando ustedes. Vayan a. Lubricantes el 13. Que es la dirección compadre. Se me fue bien. Salida Sotolamarina. Salida Sotolamarina. A la altura del viento huasteco. A la altura del viento huasteco. Donde están los topes. Ahí está enfrente. Este. Lo que es. Lubricantes el 13. Y pues bueno compadre. Nos vamos con la canción. Para la salud. Para toda la raza. Que le gusta. La música de corridos. Y dice así compadre. Un llavito. 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 Música Música Todo empezó en la cantina Era un día de 7 de mayo Fui tu mamá mezclaba Afuera con los caballos Música Ramón estaba tomando con cuatro de sus hermanos Música Música No digas que entro a tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los cantores Ellos son mis enemigos Música Música Un aplauso Profe Martín El Profe Martín Y a Carlitos Carlitos de Santa Clara Carlitos de Santa Clara Están en un taller Están pisteando Están en el taller Están pisteando Está bueno Oye y de hecho Acuérdenme Porque hablo mucho Y luego la gente Se fastidia que hable mucho Yo nada más estoy hablando ahorita Porque hay muchos regalos Aquí están Recuerden Ya hay cuatro compadre Cuatro paquetes Ahora sí que Cómo se llama De cambio De aceite Recuerden que lo que es Este Este Clubijax El 13 Son expertos En afinación Para que no se confundan De repente por ahí Ahora sí que ya por ahí Hicimos un video también Y pues bueno compadre Ahora sí que nos vamos a entrar Con otra canción Otra canción De antaño De las que ya los oíen Y de las Fíjate que bueno que me dices Eso también Que me dices Ahí saludo Para Guadalupe Saldaña Está Florida por allá Creo que están por ahí Lo que es en Florida A lo que es la capital De las vacas A toda la gente Les damos un saludito A Estela Este Quechaires También a Tula Tamaulipas Al señor Homero Vázquez Hasta Houston, Texas Que también se me pasó También es parte De los patrocinadores De Es Pueblas y Caballos Y bueno compadre ¿Cuál canción sigue? Vamos a echar un bolerito Por ahí este Besitos de mujer Besitos de mujer Ah mira Hoy no más Ahí estamos ahora sí como que Con el Norteños Farafara compadre Aquí el señor Victoria Tamaulipas Lo que tú quieras Mi vida Lo que tú quieras Mi amor Que yo estoy por complacerte Dueña de mi corazón Hay que amarnos uno al otro Hay que hablar con la venta Dime lo que tú quieras Que a dónde puedo mirar Yo comprendo en tu mirada Que tú me vas a querer Yo también de ti quisiera Un besito de mujer Lo que tú quieras Mi vida Lo que tú quieras Mi amor Que yo estoy por complacerte Dueña de mi corazón Yo comprendo en tu mirada Que tú me vas a querer Yo también de ti quisiera Yo también de ti quisiera Un besito de mujer Lo que tú quieras Mi vida Lo que tú quieras Mi amor Que yo estoy por complacerte Dueña de mi corazón Restaurante Cuatro Vientos Ubicado en kilómetros 119 Victoria, Matamoros Abierto de las 7 de la mañana A las 6 de la tarde Recuerda seguir su página oficial Por Facebook Restaurante Cuatro Vientos Almuerzos y comida En su especialidad en los almuerzos Huevo con machacado Y también encontrarás Machacado ranchero Machacado a la mexicana Cecina a la plancha Asadero con chorizo a la plancha Y esas tortillas hechas a mano Y la mejor repostería de la región Restaurante Cuatro Vientos Kilómetro 119 Victoria, Matamoros Abierto de las 7 de la mañana A las 6 de la tarde Recuerda su página oficial Restaurante Cuatro Vientos Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Teco una humilde y sencillo Honrado y trabajador Los esperamos con gusto En El Encinal Restaurante Cuatro Vientos Carretera Victoria, Matamoros Kilómetro 119 Y en la página de Facebook Restaurante Cuatro Vientos Para que nos sigan Al llevar una estación cariñosa Al llevar una estación cariñosa Contar un muestra Los besitos, unaートal Largoña De la editora Agar, Margarin Del Info Para que nos sigan El esc MSIL sme quites Caro Y a buen precio los han de pagar Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayó un par de borredores Ya cayó el gavilán prisionero Cuando me quito a la Rosita A venderlos a la capital Cinco besos entre los tres Que ellos puedan valer por allá Si al pasar te preguntan ¿Qué es eso? ¿Qué si son pajarillos silvestres? ¿Quién dirá si su tierra no es esta? Que los traes de tierra caliente Ya lo sabes que soy pajarera Y en el diario me vivo en los campos Disfrutando de la primavera De las aves sus púlidos cantan Ya se va, se despide Rosita Si despide con gusto y la paz Soy señor de la pajarerita Y en los traes con ella se va Y pues ahí queda esta canción Oye, qué bonita Se despide el pellejo Esas canciones muy bonitas Las clásicas de Farah Farah Ahora sí que un saludo a la que la estaba pidiendo Ya me puse lo que es la gorra Ahora sí que ya viene Antes de que se me pase por ahí Como ustedes, esto es un trago Porque la noche es larga Y este también hay cumpleañeros Lo que quería también Hoy en esta ocasión Yo de hecho lo iba a hacer en la casa Que es la casa de todos ustedes Pero decimos hacerlo aquí Porque también hicimos una dinámica En toda la familia Ahora sí que Ruiz Y este ahora sí que Hace como cinco años Hace como cinco años Hicimos cuatro años Pero lo hicimos nada más un año Y ya no lo hicimos Y hoy en este año volvemos a comenzar Que todos los festejados de enero Se juntan Todos los festejados de febrero Se juntan Todos los festejados de marzo Se juntan Y en esta ocasión Pues se juntan los de marzo ¿Quién cumple años hoy? ¿Ustedes? Gaeli ¿Quién es? La chiquitita Gaeli Ah, pues otra en piñata, ¿verdad? Porque después de aquí Sigue la fiesta, ¿eh? No, no, no Los va a seguir la fiesta Señora, va a llegar tarde Y luego también mi vieja Que está cumpliendo años Que cumplió, o sea El día cuatro El día cuatro de Oye, está bien curioso Les voy a platicar esta anécdota Ni modo Este Es que ella Creo que nació el cuatro Pero la registraron el tres O sea que cumple dos veces al año ¿Quiere que le dé el regalo? ¿Dónde el regalo? Sí, dije bueno Este, ya sabe Me porto bien Y más en las noches ¿Eh? Gaeli lo cumple un año ¿Gaeli? Gaeli 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 Cumpleaños Y también en Güemes Nicobar Luis Antonio Robredo Luis Antonio Robredo ¿Qué cumple cuándo años? El 21 ¿El 21? El día 10 El día 10 El día 10 cumple 21 Ah, está en la biblioteca ya Y andan las peleas de gallo Ah, es bien gallero De atiro así Fernando Rodríguez ¿Quién? Dania ¿Dania? Ajá Dania también cumpleaños ¿Cuántos cumpleaños son el día de hoy? Fernando Rodríguez también es de 10 de marzo Fernando Rodríguez también es de la barbacoa que está bien rica Este, ahora sí se ganchó con una muchacha por ahí Que su papá vende una barbacoa bien rica De hecho, voy a ir por la casa por la madera de Matamoros ¿Quién más? Gaeli Gaeli Dania Dania Ah, ¿y tú? Dania Dania también cumpleaños Ahorita al final vamos a pasar a los compañeros Bueno, un cachito de las mañeras compadres ¿Cómo más? Sí A los compañeros A ver, pasen los compañeros ¿Para acá pasen los compañeros? Pasen, pasen, pasen para acá Pasen sus compañeros Y ahorita les doy un poquito Las mañitas, las mañitas nada más para que Vente, vente, vente 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 Compleañera, felicidades Otra compañera, felicidades Mi vieja, felicidades A ver, ¿qué? ¿Qué falta? ¿Falta uno? Dos, nomás tres Vente, vente, vente ¿Vente? ¿Qué hizo? ¿Ahorita la pasó tres? Con los tres festejados del día de hoy Con muchas felicidades Vente 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 Hace cuatro años Tú dos, ¿no? Sí, también participabas, ¿eh? Y bueno, mi prima Blanca Que es de Güemes Solo otra gente De Güemes, Tamaulipas Pues ahora sí que Bueno, ya también se unieron Y qué bueno Vamos a ver este año Este, ahora sí que Hoy fue el festejado De marzo A ver si hay otra fiesta Antes de marzo Porque faltan varios todavía, ¿verdad? Se podrán hacer hasta de dos fiestas ¿Carnal? Apenas empezamos Espera, espérame Recuerdo aquella mañana Por cierto, era martes 13 Onde el chaleco de malla La mierda decía el jefe Mal de pronto sonó una metalla Y a los dos le dieron muerte No le dieron tiempo a nada Ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada Para poder darle muerte A Javier el marón le sobraba Porque era del mero norte Cabezo de mercuría Cómo poder olvidarle Cuando sonríe yo decía A tristeza recordarle Que me canten los bravos del norte El corrido de Gerardo Pues ahí quedó este corrido Ahora sí que de los corridos buenos, compadre Pues bueno, ahora sí que Gracias por ver el video 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 lado también por ahí, que su familia está por acá en Tula, en Palmillas, Jaumade, en Sotolamarina, por acá, ahora sí que de repente si quieren inscribirlos por ahí, les vamos a dar un número, se los sortean, si es que te fuera nada más, ahí van a pasar, les van a pasar un teléfono, ah no, ellos van a pasar un teléfono para que puedan este, este contactarse y el que se los saque cuando ustedes vengan se los van a entregar por ahí, vamos a dejar abierto lo que es la rifa, ahora sí desde ahorita, todo mañana y el domingo a las 12 del mediodía, por ahí vamos a hacer la rifa en vivo totalmente por espuelas y caballos, para ver quién se saca lo que es estos cuatro paquetes de aceite, el filtro, el filtro y lo que es la mano de obra por ahí, y bueno, agradeciendo por aquí, ahora sí también, este, norteños, fara, fara, que es la auditoria por aquí, así que esperemos que hayan disfrutado de esta música muy tradicional, lo que se hace en cada casa, cada sábado, cada fin de semana, sin micrófonos, este, cantando los chavos, este, esta canción que cantamos hace rato, que ya eran las cuatro de mañana, cuántas, cuántas aventuras no han pasado compadre, en serio, que que de repente, cuando yo también canté, que una vez canté en la plaza, que me corrieron los mares y de ahí compadre, que les mandaba un saludo al que andaba de, de cómo se llama cuando estás en, pero cómo se llama el que estás cuando estás en, caimán, no, no, cuando estás en, cómo se llama, ah, del sindicato, el vato me corrió de ahí un 14 de febrero, yo nomás quería cantar para sacar para los pañones, para mi hija, fue un 14 de febrero, me acuerdo esa vez, pero, pero yo me acuerdo de cada aventura que pasé, cada aventura que pasé, que no me acuerdo cómo se llama el chavo, este, si no, ahorita lo mencionaba, pero somos cuates, porque yo tuve la fortuna que después, lo contraté a él, fíjate, la vida da vueltas, en el festival de Tamaulipas, me lo llevé como a dos giras por ahí, y este, y después platicamos, pero era parte de su labor, o ven, después lo entendí, pero ese rato de, el vato me corrió de ahí, pero este, es parte de, este, el fara fara, también se trata de la gente que está, que toca fara fara, que se desvela, hay viejones que tienen años, compadre, en esto, así, realmente, y este, que, me acuerdo hace mucho tiempo, yo iba a hacer un homenaje a la gente del fara fara, que está en las plazas, que por ahí, luego voy a sacar una entrevista, por ahí, este, y qué padre, agradeciendo aquí a Lubricas el 13, por atraerlos a ustedes, compadre, porque esto viene siendo lo originalito, de lo que es el fara fara, y bueno, pues le mandamos saludos a toda la gente de la Unión Americana, hoy ya me quedé con este, con el filtro, porque se me olvidó el nombre, este, y ahora sí que agradeciendo a toda la gente por ahí, esperemos que sigan viendo los videos, este video que lo compartan, también en YouTube, espero que se le acaban todavía, ¿está viva todavía? ¿está viva todavía? ¿está viendo por ahí? ya está sacando todas las pilas de todo, compadre, este, y bueno, agradeciendo ahí que le den like a la página, este, agradeciendo también que le den, se suscriban en YouTube, y pues muchas gracias, y ahorita nos toca comer, compadre, nos despedimos con una canción, ¿quieren mandar, oye, yo me agarré a hablar y a ustedes, ¿quieren mandar saludos por uno, compadre? Así es, bueno, saludo por ahí, este, para el primo Juan, este, por ahí de Palmillas, por ahí para Josiel, el camarón por ahí de Villa de Casas, Juan, este, Jorge Piña, también de Villa de Casas, por ahí, saludito para ellos, compadrito, ¿tú, compadre? Saludos, quiero mandar un saludo hasta Monterrey, no, a ver si está viendo por ahí mi hermano, es Juan José López, ávalos. Juan José López, ¿es músico también o no? No, 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 él fue más decente, compadre, los que somos cantantes o músicos o que esquelas y caballos, que somos mujeriegos, borrachos y no sé qué, ¿verdad? Yo nada más le digo, bueno, borrachos tomo a veces, ¿verdad? Mujeriegos no puedo decir porque está mi esposa aquí, ¿verdad? Pero no, compadre, somos decentes todos, pero aparte de eso, de repente, sí es muy canija la vida del artista, compadre, es muy difícil, de repente, pero bueno, mi compadrito. Un saludo ahí para Rigo Castro, que me está mandando ahorita saluditos por ahí a su hermano. Un compañero también, ¿no? A su esposa, compadre. Ah, mi esposa. Y ya, pero, a mi casa, compadre. Y una vez empiece a hacer las de harina. Mejor coma bien aquí, compadre, porque no hay ni de harina, ni de maíz, ni nada, compadre. Este, bueno, vosotros, así que gracias a la gente que estuvo por ahí conectada, muchas gracias, Dios me lo bendiga. Y nos vamos con una canción, compadre, ¿cuál canción nos vamos? Estamos pidiendo el último refugio. Mi último refugio. Recuerden, recuerden también ahí, este, si están en familia, festéjense, compadritos, ahí, aunque haya cura tostada, a veces, que a veces no hay lana para festejarse. Que sea una tostada embarrada por ahí, así, con tantito de chuga. El chiste es convivir en familia. Este, ahorita también hay un pastel para todos y, este, mi mamá, le tocó a mi mamá el pastel. Por ahí trae una piñata que ahora sí porque cumple años también. ¿Cómo es la niña, Achuy? Caeli, Caeli. Caeli, es que no sé por qué no le ponen Lupita, María, le ponen nombres más difíciles. Y Dania. Caeli y... Dania. Dania. Por ahí que son las chiquitinas, ahorita va a haber rompición de piñata, este, y también va a haber pastel, y bueno, pues va a haber ahí, también taquiza, que trajeron ahí salsa verde, chicharrón, picadillo. Y pues el chiste es convivir. Y aquí nos vamos desde la casa de don Rogelio y doña Rosa, que bueno, pues nos inculcaron mucho amor en vivir en familia. Y con esta música que, pues ahí también viene esa cultura de la música norteña. Y dice así, Dios me lo bendiga mucho. Nos despedimos. Y arre porque nos alcanza. Mi último repito, pensé que fuera así. Y hoy frente a ese fracaso que me hace paso en esta soledad que me volvió. Y el pobre sufre y llora sin un solo consuelo. Y el pobre sufre y llora sin un solo consuelo. Y el pobre sufre y llora sin un solo consuelo. Y ya está ahí. Y ya está ahí. ¡Salud! ¡Salud al primo! ¡Vete, que tú ven, se le guste, hermano! Porque este corazón que pude solo de ti me pide que no sufra ni llore por tu amor y el pobre es rey y llora sin un solo consuelo en esta soledad que es mi único empujón ¿Quién es el pete? ¿Quién es el pete? ¿28, compadre, cumpleaños? ¡Apenas 15 años! Apenas 15 años Si no lo van a recibir con un surgazo ¿Y la de harina? ¡Está bueno! ¡Dios los bendiga mucho! ¡Muchas gracias! ¡Norteños! 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 Ya lo último empezó ¡fum! ¡fum! ¡Papá! ¡Papá! ¡Cuánto pedido! ¡Papá! Perdón, no me acordaba. Salud para toda la gente de Youtube Ya atravesé todo aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos el grupo Magisterial. Y queremos enviar un saludo a nuestro gran amigo Juan Rogelio, el del programa Escuelas y Caballos. Ya que este viernes estaremos totalmente en vivo transmitiendo desde la página de Facebook de Escuelas y Caballos. Recuerden, de 8 a 9 de la noche. ¡Ahí nos vemos!